Busque la UCI, la MEDRA, pa' que no te copie, pa' que no te copie Este que es el genio, este que es el genio Busque la UCI, la MEDRA, ya la mora Pa' que no te copie, pa' que no te copie, pa' que no te copie Pa' que no te copie, pa' que no te copie Pa' que no te copie, fíjate Desde la vieja escuela, ja, ja, genio en Wise No doubt, dice así Este que es el genio, crítico, crítico Este que es el genio, crítico, crítico Este que es el genio, crítico, crítico Este que es el genio, este que es el genio Si te va a la calle, te explotó, te explotó Pa' que no te copie, fíjate Soy de acción como un bélvoro en pie de espaldas Llevándome las chicas y subiendo faldas Callejero, callejero Como una baja de doble filo Humilde soy genio, aquí estoy Y que todo el mañana no falle, el soy El gatillo, el gatillo Que está de moda, la sangre por sangre Y mucha gente llora Imagínate, eso es la moda de los noventa En el 2000, imagínate, la gente no está Gente, está bien, hay garete Hay garete, no quieres problema Agárralo tuyo, fíjate Fuerte, fuerte Pa' el enemigo, fuerte Ya ha llegado tu destino No hay amigos en la calle, tú estás solo Aunque corras, te cogerán De todos modos Este que es el genio, crítico, crítico Ese farsante que copió A ti y yo Si te voy a la calle Desplotó, desplotó Pa' que no te copies Fijo, merenguero Esto es que es el genio, crítico, crítico Ese farsante que copió A ti y yo Si te voy a la calle Desplotó, desplotó Pa' que no te copies Fijo, merenguero No hay nada de cosas que tú no debes Si debes dinero en la calle Es mejor que pagues En la causa hay efecto Sé de lo que digo Lo que yo hablo que es cierto Cierto Cada vez que canto yo te exito Exito clasifica en gramos Si no en kilos A los fuerzos amigos yo los despido Yo me divido, dividido, dividido Si vienes pa' la batalla, merenguero Te lo digo porque tú me has traicionado Estoy enojado, estoy enojado Oso salte tú Si cantas merengue Quédate lo tuyo Yo compré mi música y cálate lo tuyo Todos dicen que el rapero no es profesional Porque no usa ropa pegada Ni un gabán Tirando directamente al que se lo merece Robiando nuestra música ¿Qué les parece? Espero que ellos dejen esa manía La calle donde vivo Maranga sangre fría Gente que es el genio Tirando lo que me toca Voy al falsarte que de nosotros se copia Si te gusta mastica Si no te gusta traga Si te gusta mastica Si no te gusta traga Si te gusta mastica Si no te gusta traga Gatillo el grupo mina Y a todo el que lo haga Si te gusta mastica Si no te gusta traga Si te gusta mastica Si no te gusta traga Si te gusta mastica Si no te gusta traga Gatillo el grupo mina Y a todo el que lo haga Este es el genio Crítico, crítico Ese es fachante Que copió Gatillo Si te veo en la calle, te explotó, te explotó Pa' que no te copie, f***ing merenguero Esto es que soy genio, crítico, crítico Ese falsante, que copió, que estoy yo Si te veo en la calle, te explotó, te explotó Pa' que no te copie, f***ing merenguero